¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Poco, estamos caminando a la orilla del Museo del Estanquillo, le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan y a Ángel Aurelio, el curador de la exposición, Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, vasos comunicantes entre el arte y la literatura. Vamos a recorrer un momento de la cultura mexicana, un momento de la vida de México, inolvidable, formidable, de una ebullición cultural impresionante. Vamos a recorrer momentos de una amistad entre dos escritores muy entrañables, uno más olvidado lamentablemente que el otro. Ahorita Ángel nos explicará a qué se debe el olvido en el que ha caído Juan García Ponce, extraordinario narrador, un narrador brutal. Y vamos a recordar también la epopeya de una generación que se enfrentó al autoritarismo de un gobierno que planteaba el nacionalismo como la única posibilidad de ser mexicano y de ser artistas. Un grupo de jóvenes cultos inteligentes enterados que se enfrentaron a eso y le respondieron a ese régimen, no señor, no señor, el arte es libertad, el arte está abierto y nosotros lo vamos a ir a buscar y lo vamos a traer al país. Y eso fue lo que hizo esa generación conocida como la generación de medio siglo. Vamos a recordar pues muchos nombres, mi querido Ángel, querida beca, vamos a recordar muchas figuras, muchos momentos, vamos a ver, vamos a ver libros, vamos a ver fotos, vamos a ver cuadros, vamos a reconstruir la atmósfera lamentablemente perdida de ese México de la generación de medio siglo, tan rico en propuestas, tan tentador, un momento que me resulta a mí muy emocionante, querida beca. Así es, sí, un momento, como bien dices, de ebullición y que además formó mucho de lo que todavía hoy está vigente en cuanto a arte y literatura. Muy bien, pues vamos a tomar el elevador, vamos a irnos al piso 4, donde está la exposición que ha curado nuestro amigo Ángel Aurelio, y vamos a comenzar a recordar a Carlos Monsiváis, a Juan García Ponce, los vasos comunicantes entre ellos y sobre todo vamos a hablar de la historia de una amistad. Bueno, pues estamos entrando a la primera sala de la exposición. Nos recibe una foto extraordinaria, una foto de Héctor García. Una foto de Héctor García, efectivamente, gracias por la invitación, que se toma en la exposición Nueve pintores mexicanos. Ahí vemos ya a Juan García Ponce con los efectos ya de la esclerosis múltiple, que no fue ningún impedimento para su proceso creador. Obviamente está Carlos Monsiváis. La exposición consta de cuatro núcleos curatoriales. El primero de ellos es precisamente 1968, la revolución de las ideas. No es que Juan García Ponce y Carlos Monsiváis se hayan conocido en ese año. Se conocieron en los años 50, hasta finales. 57, 57 en la universidad. Exactamente. La revista mexicana de la literatura y la revista de la universidad, donde ahora veremos unas fotografías. Aquí tenemos... Decir solamente que a partir de 1967, en el momento en el que iba surgiendo como una figura literaria poderosísima, comienza a resentir Juan García Ponce los efectos de una enfermedad que lo va a ir paralizando lentamente, muy joven, lo vamos a ver con el bastón, con la silla de ruedas en las fotos, pero más adelante ni siquiera puede ya mover los dedos para escribir y le cuesta muchísimo trabajo comunicarse, hablar. Y sin embargo, es un escritor oculto que de manera no visible sigue desarrollando, dictando a través del dictado una obra literaria que es deslumbrante. Él dictaba, sus secretarios, José Antonio Lugo y María Luis Herrera, recibían el dictado, le leían lo que les había dictado y él iba puliendo lentamente el estilo de sus libros. Y por otro lado, bueno, pues la figura me encantó, Monsiváis, haciéndole la broma de quitarle el trago, de quitarle la copa, la cuba, porque era una relación así la que ellos tuvieron. Sí, de hecho ellos tuvieron una relación, digamos, cercana, pero sobre todo una complicidad literaria y son puntos tan opuestos como complementarios. De hecho, Adolfo Castañón hace un texto precisamente para la exposición en el cual dice que dos figuras tan importantes y tan aparentemente diferentes entre sí son capaces de convocar e influir en toda una generación tanto de artistas como de escritores. Muy bien, volvamos al año 68. En el 68, bueno, se da esta exposición muy importante que es Nueve pintores mexicanos en la Galería Juan Martín. En este momento, la zona rosa es un espacio que venía, bueno, ya con las antecedentes de algunas galerías como la Galería Prise, que son el primer bastión de la ruptura. Que esta generación se le llamó de la ruptura a partir de un nombre, de un concepto de Octavio Paz que luego la doctora Terellton de retoma. Tradición y ruptura. Efectivamente. Eso es importante decirlo. Ellos mismos no se asumían como rupturas, no firmaron un manifiesto, no tenían postulados estéticos similares, pero evidentemente, bueno, lo que sí tenían en común era esta vanguardia. Esta vanguardia. Pero creo que es importante señalarlo. El punto era no trabajar como movimiento, no trabajar como grupo. Efectivamente. Porque la idea era hacer un contrapeso al muralismo que sí había operado así. Efectivamente. Entonces se trataba más bien de que cada quien tuviera... No hay más ruta que la nuestra, no. Hay la ruta de cada artista. Esta que tiene sus búsquedas, que coinciden en muchas cosas, pero se permite la libertad de que cada individuo exprese... Pero sí hay algo que los une, que es el ansia, la curiosidad y la búsqueda del cosmopolitismo. García Ponce, por ejemplo, lo que hace es, digamos, no sé cómo decirlo, reamasar lo que habían escrito escritores centroeuropeos que no habían sido leídos en México y los adapta a la realidad de una clase media mexicana de los años 50. Y eso abre la puerta a una serie de escritores que de otro modo no habían sido leídos. Efectivamente, como Robert Musil, como Pierre Klosowski y estos autores que de alguna u otra forma. Aquí tenemos el libro original que diseña Vicente Rojo, que es muy importante la relación que tiene de Vicente Rojo tanto con Juan como con Carlos Monsiváis. Y que precisamente el diseño de las huellas es porque Juan ya no podía escribir. Pero también tiene que ver, como lo planteaba Von Gunten, a quien en este momento coincide que estamos entrevistando, precisamente porque había una persecución muy fuerte que inclusive a la Galería Juan Martín asistieron a gente precisamente disfrazados. Era un agobio. El Fondo de Cultura Económica nos presta... Se ocupaba tanto en ese gobierno autoritario lo que pensaban. Aquí están los nueve pintores mexicanos, precisamente, ¿no? Y es un año importante el 68, porque al final, con independencia de que se desarrolla esta exposición, bueno, Juan escribe, Carlos Monsiváis escribe, ahorita lo vamos a ver. Este es un libro que Juan desarrolla, que escribe sobre Casimiro Castro, que escribía... No sé qué ganas me da de leer eso. Eso lo hace en el 68. Sí, en la Olimpiada Cultural. Y él escoge al litografista Casimiro Castro. Y no solamente hizo este libro, él escribió mucho en la revista siempre, también en ese año publica un artículo. Aquí también es muy importante señalar la Crónica de Intervención, que es una novela que escribe, evidentemente, en el contexto del 68, que es una obra monumental de Juan antes de la primera edición, pero que, evidentemente, culmina, digamos, entre otros, con el asesinato de un personaje en el 68, el 2 de octubre. También Juan es traductor, y esto es algo muy importante, traduce el hombre bidimensional del Herbert Marcuse, que en ese momento se vuelve, precisamente, una discusión muy importante sobre la estructura del marxismo, la sociedad... Y señala Díaz Ordaz el peligro de leer... Que dice que es un filósofo de la destrucción, efectivamente, ¿no? Y bueno, aquí hay una serie de fotografías que, esta fotografía, gracias a la familia, a Mercedes García Oteiza, ¿sí? Y evidentemente a Mercedes Oteiza, de Felgueres, nos presta y nos da acceso a ese archivo, son muy jóvenes, ambos, en la universidad, esta foto es poco, poco... Muy poco conocida. No, prácticamente nadie, nunca la han publicado. Esta sí es una entrevista de Elena Ponatowska a Juan, una serie de... Que están muy cerca, han estado cerca, muy cerca siempre. Elena Ponatowska se escandalizaba de lo que hacía Juan García Ponce en las fiestas. En las entrevistas que se le hace, que se pueden consultar, que van a quedar en la página de YouTube del Museo del Estanquillo, ahí nos habla, precisamente, de estas fiestas que eran... ¿Dónde está García Ponce? ¿Se encerró en el baño con dos muchachitas? Sí. Y bueno, aquí, pues, está este libro y, pues, aquí algo que toca ahí, que es la primera época del confabulario, donde tú coordinabas. Suplemento confabulario. Suplemento confabulario. Suplemento confabulario, ¿no? Suplemento sensibles, ¿verdad? Efectivamente, tocamos sin sensibles. No, pues, es muy bonito porque esto es de 2007. Sí, 8 de diciembre. Es de diciembre de 2007, es un artículo que se llama Juan García Ponce, el ciudadano. ¿Dónde habla de 68, precisamente? Nos habla, precisamente, de García Ponce, el ciudadano. Es decir, la militancia que tuvieron durante el 68, etcétera, a lo largo de cuatro artículos que nos mandó. Monsiváis, ¿no? Monsiváis fue colaborador del suplemento durante más de dos años, dijo. Publicaba cada semana, le dábamos la página 2, es decir, tú veías la portada, abrías el suplemento y lo primero que encontrabas era Carlos Monsiváis. Y durante esos dos años nos entregó el Monsiváis más íntimo, más cargado de memorias, de relaciones, de recuerdos de la vida personal. Me emociona mucho ver esto porque uno imagina que esto hace tantos años que lo imagina ya sepultado en una hemeroteca. Entonces, es muy emocionante. Sí, retomar, ¿no? Que lo hayan retomado. Y perdón, Ojal, yo quisiera solo señalar una cosa porque creo que es importante decirlo. Ahora que estamos hablando de la exposición de Nueve Pintores, de lo que hizo Casimiro Castro, es que Ponce, además de su trabajo literario, fue un gran crítico de arte. Efectivamente, de hecho, él fue un gran crítico de arte. Él era un literato, tenía esa capacidad no solamente de escribir, sino estar dentro del cuadro. Obviamente tenía un gran arsenal de conocimientos sobre la pintura de todas las épocas, pero obviamente la capacidad, de hecho se convierte precisamente como eje de toda esta pintura, de todo este movimiento que se va estructurando. Era un movimiento que hay que decirlo muy importante, que no solamente participaban artistas, sino estaban los escritores, estaba la gente de teatro, estaba Gurrola, estaban los editores, estaba Joaquín Ortiz, estaban los galeristas. Y evidentemente, Juan desarrolla esta capacidad precisamente literaria en base en sus influencias. Lo mismo que hacía un ensayo sobre Picasso, sobre Klee, obviamente sobre Felguérez, Vicente Rojo y todos ellos. Bueno, vemos aquí una serie de libros más o menos centrales en la trayectoria de estos autores. Vemos una foto de Puniatowska. De Rogelio Cuella. Durante las marchas del 71 que acompañaron el halconazo. Y vemos aquí una broma espléndida, precisamente del marzo del 71, donde Puniatowska le dedica la noche de Tlatelolco a Juan García Ponce. Sí. Y viene una anécdota muy simpática porque es la primera vez que se exhiben de la biblioteca personal de García Ponce. Nos platicaba que Mercedes, que una ocasión escribió un texto por Puniatowska y se lo dio a Juan. Y Juan le dijo, este texto es malísimo. Escribe como Joaquín Pardavé. ¿No? Y entre ellos tienen una relación muy efectiva. Y aquí, al momento de dedicarle, le dice a Juan, Juanito. Mi hermoso, mi hermanito, mi lindo, mi mentú, a mi Juanbis, con el voluminoso, bigotudo, encasimismado, encorbatado, amor de Joaquín Pardavé. Padrísima. Muy bien. Evidentemente, pues, este dedicatorio, justo lo señalas, es una cartografía de emociones, de afectos que se van cruzando. Este es importante, aunque es un pequeño tablash. Este es uno de los textos que aparecen, que en 1968, las galerías y los restaurantes en la zona rosa hacían, ¿sí? Estaban financiados por ello, que está en el archivo y la biblioteca de Carlos Monsiváis, que agradecemos que nos dieron acceso a él. Y dice, Monsiváis, antología de lo fresa, ¿no? Pero era precisamente todo este ambiente de las galerías. Está en consonancia con el texto de Monsiváis sobre lo onaco y lo fresa. Sí. Y aquí da una recopilación de frases que decían los fresas. Que serían hoy los fifís. Sí. Y aquí, pues, bueno, pues, está un collage de imágenes, ¿no? Pues, está Eberto Castillo, que también le rendimos homenaje. Y esta portada siempre es importante, ¿no? Porque se ve precisamente este cuestionamiento, ¿no? Ahí está el Che, está efectivamente Juárez. Y está Mao, porque se planteaba que el movimiento estudiantil era un movimiento que era extranjerizante y que no tenía una base legítima de reivindicación de estudiantil, ¿no? Pasamos a correspondencias literarias. Aquí en esta exposición se muestran no solamente los libros de Juan y los libros de Carlos Monsiváis, que de suyo podríamos solo haber montado una exposición con esta cuestión. Pero aquí están textos, está una edición de Salvador Elizondo. Y la autobiografía precoz, tanto de Elizondo, de García Ponce, como de Carlos Monsiváis. Un proyecto de Carvallo. Efectivamente, de Manuel Carvallo. Les encarga a estos jóvenes a los 27, 28 años. Escríbeme tu biografía. Claro. Y son capaces de contar. Son capaces, sí. Y en el caso, digamos, tanto de Monsiváis como de García Ponce, García Ponce hace una reflexión sobre lo que es la literatura, lo que es este tema, ¿no? Y aquí tenemos una dedicatoria, obviamente, de José Emilio Pacheco, que fue también muy cercano, ¿no? Me gustaría tenerme en esta dedicatoria de José Emilio Pacheco. Le dedica tarde o temprano a Juan y le pone, no importa la reiteración. Vuelvo a preguntarme cómo serían estos versos o si hubieran existido, de no ser por un encuentro en 1957 y tantas otras horas en el décimo piso. Así pues, también este libro es una parte mínima de tu obra, José Emilio, 1980. El décimo piso es de la rectoría. Efectivamente, en donde participaba en la revista de la universidad. Ahí está Monsiváis, está sentado Juan y José Emilio Pacheco. Muy jóvenes los tres, 1957. Muy jóvenes, evidentemente, que tuvieron, pues obviamente, una relación muy afectiva. Esta foto de Monsiváis la toma Rogelio Cuellar. Y este es un equipo de fútbol que tenían, ¿no? Que se llamaba Fibre Pincel, ¿sí? Que eran los pintores. Ahí está Arnaldo Cohen, todavía está Juan, sin efecto, está Doniz. Y pues era un equipo que ahorita hemos visto. ¡Qué padre! Era una foto, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Nos faltan todavía muchísimas cosas que ver. Se va a poner más y más interesante. No se vayan, acompáñanos. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque ustedes lo saben, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche, conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN40, siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompaña. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock. Lunes a viernes, a las 18 horas. ADN40, siempre conmigo. Los fines de semana, la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados, 11 horas y domingos, 15 horas. ADN40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta. Sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día. De lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN40, siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes, a las 7 horas. Por ADN40, siempre conmigo. Es de mañana. Somos la voz de las causas sociales. Hay una puerta de esperanza para darle seguimiento. Y que se haga justicia. Análisis y reflexión para entender tu entorno. Acompáñenos con todas nuestras plataformas opinen. Es de mañana, lunes a viernes, a las 8 horas. Por ADN40, siempre conmigo. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque ustedes lo saben, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN40, siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche, conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches, gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN40, siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompaña. Noticias República MX. Lunes a viernes, 22 horas. ADN40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales. Acompañado de información que está sucediendo. Me invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brod. Lunes a viernes, a las 18 horas. ADN40, siempre conmigo. Bueno, llegamos a una segunda sección. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Aquí está una selección de libros dedicados. También de cuando Juan aún podía escribir a Carlos Monsiváis, cuyas dedicatorias son notables. Y también Casa del Lago. La Casa del Lago es precisamente un espacio. Juan determina que más que un espacio es un espíritu, donde precisamente en este momento se están desarrollando las obras de teatro con burrola, con el diseño de las escenografías del maestro Roger von Gunten, conferencias y exposiciones de Lilia Carrillo, en fin, de toda esta generación. Aquí podemos observar también un documento que habla sobre la película Los Bienamados, basado en un cuento, precisamente, de Tajimara dirigida por Burrola, donde está toda esta generación tan notable que actúa. Es el momento donde el cine mexicano pudo haber tomado otro rumbo y no hubiéramos tenido películas de rancheritos ni de ficheras si hubiéramos seguido lo que plantea este cine. Lamentablemente se leyó como que era un cine para un público culto, ilustrado. Y no se siguió explorando hasta volverlo un gusto, ¿no? Sí, y hay dedicatorias, como les digo, cuando todavía Juan podía escribir, dedicadas, que están en la biblioteca de Carlos Monsiváis, ¿no? Y están, obviamente, escritores como Sergio Pitol, están, evidentemente, demostrando, pues, esta relación afectiva. Casa del Lago fue esta generación, precisamente, ¿no?, que se establece y que es un movimiento muy importante. Bueno, aquí tenemos un espacio que tiene que ver con las fotografías que toma Rogelio Cuellar cuando Borges viene a México, cuando se encuentran, precisamente, con Carlos Monsiváis. Yo creo que esto está grabado, ¿verdad? Sí, este es una sesión. Es donde está Arreola, ¿no? Efectivamente, es una sesión que está grabada, precisamente, en el 78 está grabado. Elizondo, García Ponce, Arreola, Borges. Sí, y Juan. Bueno, y aquí está, por ejemplo, después tiene una comida, donde Rogelio capta, precisamente, a Carlos y a Rogelio esta foto de, 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 con, con, eh. ¿Quién es este? Es, eh, Germán. ¿Jimmy Forsen? Germán, no, Germán Blader. Ah, bien. Y aquí, por ejemplo, eh, capta el momento preciso de esta mirada que tiene con Juan. Esta misma foto se publica, precisamente, en un homenaje, precisamente, a Juan García Ponce, que, en la Semana de las Bellas Artes que se tiene. Y este libro es un libro especial que se desarrolla en la, de, de una novela de Juan que se llama El Libro, El Libro, que es una, una, los colores. Él toma el modelo de Robert Musil, precisamente, a partir de, de un libro que le presta a una, a sus alumnas. El maestro, el maestro le presta a una alumna un libro, y a partir del libro empieza a, a hacerse una relación entre los dos. Y hace a partir, precisamente, de la literatura de Robert Musil. Ahora, perdonemos, me llama la atención que el diseño de la portada es muy parecido, pues, a su hermano, Fernando. Sí, esto, esto, diseño de la portada coincidió, ¿por qué? Porque Dulce María Luna estudió letras, pero de niña se formó como encuadernadora. Y yo, ella leyó el libro, y conocía la obra también de Fernando, y yo le dije, aquí la única condición es que sea el negro. Siempre vamos a ver a Juan vestido de negro, era uno de sus símbolos, porque él decía que él estaba de luto por su vida, como decía Chekhov. ¿Sí? Y entonces, sí coincide un poco con este tema, pero son los colores negro y anaranjado que aparecen en la edición del libro que le presto. Nada más señalar algo antes de seguir. Hay una, hay una cosa divertidísima. A mí me encanta lo de las dedicatorias, porque puede ver uno el espíritu de cada persona. Aquí está, por ejemplo, la de Octavio Paz. Sí. No sé si la puedes leer, Bequita. Sí. A Juan que busca como valló su momento... Ay, su momento de... Acaba con su traducido. Ah, ok. A Juan que busca como valló el momento de fusión, movilidad e inmovilidad, no en las ideas, sino en la realidad, con afecto y admiración, Octavio. O sea, no podía dejar de ser Octavio Paz ni un segundo. Y aquí tenemos una de Gabriel García Márquez, que es... te revela de pieza a cabeza quién es García Márquez. La voy a leer yo, porque como tiene malas palabras, no las puede leer Beca. Pero dice, pinche Juan, ahí te va esto para que no se te olvide quién es tu padre. Un beso, Gabriel. Gabriel. Bellísimo. Muy bien. Sí. Bueno, ¿continuamos? Sí. Y, pues aquí es un libro de la generación, homenaje a medio siglo. Y, bueno, hay unas entrevistas que se pueden ver en el tema de Adolfo Castañón, que hace un texto. Esa sala, ¿sí? Es un espacio para que la gente observara cinco minutos de tres fragmentos. Una entrevista de Silvia Liemus a Carlos Mencebay sobre los salos de su coleccionismo. La fiesta esta famosa ya de... De la película, ojalá nos tocara, carácter. De la película, precisamente, Los Bien Amados. De Los Bien Amados, basada en Tajimara. Sí, efectivamente, bajada en el cuento Tajimara. Está la sala, aquí así se encuentra la biblioteca de Juan en la casa de Manuel Felguérez, ahora, pues obviamente que fallece. Es importante señalar que esta exposición estaba dedicada en memoria a Manuel Felguérez, a Vicente Rojo y a Francisco Toledo. Que todos ellos fueron, pues, cercanos a estos dos personajes, ¿no? Y está en memoria. Esta es la biblioteca de Juan. Esta es la biblioteca de Juan que se encuentra ahora, pues, en casa. Y ahí está por lo de Muzi, que es Rilke, ¿no? Que fue, pues, evidentemente, el hombre sin atributos, que fue la influencia mayor, ¿no? Las obras de Muzián, ¿no? Y este es un collage, ¿no?, de portadas emblemáticas que nos dan, pues, querido, de la soberbia intelectual, de la capacidad sorprendente de Carlos Monsivay, ¿no? De esa inteligencia, de ese sarcasmo, de esa memoria prodigiosa, ¿no?, que marcó a toda una generación. Esta es la biografía. La autobiografía. La autobiografía. Efectivamente. Su último libro. Sí. Apocalíptico. Y, bueno, pues, los clásicos a ustedes les consta. Gracias a ustedes les consta. Por acá está Díaz de Guardar. Y también es importante señalar que también Carlos Monsivay escribió mucho sobre arte, ¿no? Evidentemente, sobre Toledo, sobre Frida. Que es a veces también una parte quizás un poco menos conocida de la gente sobre Carlos Monsivay, ¿no? Pero que evidentemente, bueno, pues, aquí hay un tema. Su maravilloso ensayo sobre la fotografía. Efectivamente. Elogio de la cordura. Sí. Crónicas, ¿no?, de una sociedad que se... Del rancho al internet. Este maravilloso. Escenas de pudor y livianidad. Uno de sus mejores, de sus mejores libros, Escenas de pudor y livianidad. Los mil y un velorios. La historia de la nota roja en el periodismo mexicano, según Monsivay. Las esencias viajeras. La gran antología. De poesía. De la poesía del siglo XX que prepara. Amor perdido. Un libro de principios de los setentas. Donde está el ensayo deslumbrante sobre Salvador Novo. El ensayo deslumbrante sobre Agustín Lara. Las que también tuvieron, ¿te acuerdas de esta memorable discusión que tuvieron? Sí, el debate. El debate, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, obviamente, pues, él le dedicó después un libro a Octavio Paz. Bueno, muy bien. Y, pues, bueno, aquí tenemos portadas de los libros de Juan, algunas, ¿no? La crónica. La crónica de la intervención. Porclete de la... Ahí está Tajimara. Tajimara, efectivamente. Este cuento tan perturbador, extraordinario, que sirvió de base para la película. Pasado presente. El gato. El canto de... ¿Dónde está el gato? Aquí está el gato. El gato. El gato. Pasado presente. Bueno, y los cuentos completos. Este sí sería un libro imprescindible. Ahora que decíamos... La invitación que hubo diseño de primera portada es de Vicente Rojo, precisamente. Es que es lo que se ve, ¿verdad? Aquí es donde aparecen todos ellos, ¿no? Ahí está, en medio de todos ellos, efectivamente. Yo diría ahora que estamos recordando, o tratando de repasar a este autor injustamente olvidado, que efectivamente, como ya no se presentó en público, eso ayudó mucho al olvido. Pero valdría la pena acercarse a él a través de los cuentos completos. De los cuentos. Entonces, se va abriendo la obra, de verdad, deslumbrante de un escritor que tenía unos poderes y una capacidad verdaderamente envidiables. Estamos aquí ya en el tema de correspondencias plástico-literarias. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia tajante entre lo que se escribía sobre literatura y arte. Y, evidentemente, bueno, Juan García Ponce fue un gran crítico de arte, como lo señalabas. Pero también, no solamente fue un crítico, influyó también en la concepción del arte. También en artistas como Gabriel Macotela, como Irma Palacios. Que aquí tenemos unas fotografías, precisamente, de época de Rogelio. Un Rogelio Cuellar muy joven. Muy joven, precisamente. Ahí está el maestro Macotela también, ¿sí? Y, obviamente, aquí en esta foto está Hernán Larzabala, está Huberto Batis, Manuel Felguérez, Mecho Teiza, Rogelio. Estas fotografías, pues, ya son más recientes, digamos, del maestro Monsiváis en su casa. Y aquí hay una revista, ¿no?, que se llama Diagonales, cuyo director era Juan García Ponce y que escribía sobre el tema de la fotografía de Rogelio Cuellar. Este cuadro es un cuadro espléndido de Alvestro Castro. De Castro Leñero. Que, precisamente, lo tiene en cuanto a este retrato, precisamente, de la presencia de Juan. Este libro, precisamente, que es la misma portada. Es la colección pictórica de Juan García Ponce. Que era la tía, pero, básicamente, le daban, los artistas, les daban su obra, ¿no? Y estas caricaturas de naranjo, ¿no?, tanto de Juan como Carlos, que, pues, nos permite también utilizar el tragaluz. Y una fotografía de Graciela Iturbide, ¿no?, que es, pues, una gran foto. Ah, está muy bien. Esta foto es padrísima, pues, es la foto de los dos grandes amigos. Efectivamente, de Huberto Batis y de Juan. Juan, ellos coinciden, hacen el catálogo razonado, tienen una amistad. Obviamente, el maestro Batis dirige el mítico suplemento Sábado de Uno Más Uno, ¿no?, pues, donde escribe Juan, donde estuvo esta cuestión. Y estas fotos son de Graciela, donde aparece ya su hijo, que lamentablemente fallece de Juan, Juan García Oteiza, Mecho Oteiza y ellos, ¿no? Y esta foto es una foto que yo no sabía que existía, que Pierre Klosowski le dedicó a Juan, lo mismo que un libro. Es importante señalar la figura de Pierre Klosowski de Balthus, precisamente, ¿por qué? Porque él introdujo, precisamente, a toda su novela, en este erotismo, esta filosofía del placer, esta transgresión, no solamente del erotismo, sino de este momento que empieza, digamos, en los 60, la liberación, sobre todo en los 70, precisamente con la incorporación de estos personajes, ¿no? Entonces, aquí hay unos libros dedicados, precisamente, de Pierre Klosowski a Juan, ¿sí? Y este libro, que se encuentra aquí, bueno, son fotografías, un ensayo del maestro Carlos, sobre Carlos Monsiváis de Adolfo Castañón, dedicatorias de Pepe de la Colina, de Juan Vicente Melo, que también fue muy cercano a esta generación. Y este libro es el canto de los grillos. Este libro gana el Premio Ciudad de México y lo entrega Adolfo Ruiz Cortines. El premio le cambia y define, prácticamente, la existencia allá, ¿no? La exposición nace, también, por este cuadro que me mandé a hacer con Miguel Ángel Morales, sobre Juan, con su gato, que su gato siempre estuvo presente en la obra. Qué buen pintor es Morales, qué buen artista es Miguel Ángel, ¿eh? Sí, y justamente este mar que está ahí, pues, es el mar y la gaviota que tiene que ver con, precisamente, el cuento de la gaviota, es como uno, y es el personaje que está ahí, pues, es un elemento de pie, de Balthus, precisamente. Pero hay otra cosa que tenían en común, por cierto, Monsiváis y Garzocón, ¿qué era qué? Los gatos. Sí, los gatos, efectivamente. Justamente, justamente, la obra de Juan, ¿no? Está este cuento que luego convierte en novela, pues, por supuesto, los gatos, con los míticos nombres de Casomiso, Miau Setung, ¿no? Pues, está pasando, ¿no? Katzinger, efectivamente, ¿no? Este, y bueno. Esto es de Felguérez. Este es del maestro Felguérez. Este cuadro, que pertenece a la colección de Mercedes, de Felguérez, es muy importante, porque se publica en un artículo que está acá, de la universidad, pero, a su vez, esta obra es una carpeta sobre aforismos de Juan García Ponce, que hace para la obra de Manuel Felguérez. Me voy a permitir dar lectura a alguno, que dice, ¿qué organiza el arte cuando se convierte en forma? Lo mismo que la vida, que tampoco se muestra más que como forma. Está dedicado a Felguérez, a Juan, a Juan continuo y diferente, pero, además, él interviene en la caja, o sea, la edición que se desarrolla. ¡Qué maravilloso! No, no, ninguna pieza tiene esto, esto lo interviene. Es maravilloso. Es maravilloso esta obra. Este cuadro, que también pertenece a la familia, es de Lila Carrillo, ¿no? Una mujer notable, brillante en su obra, que lamentablemente fallece a muy temprana edad, ¿sí? Y también, aquí se muestran, pues, aquí está otro, otro de la época que tú dirigías, Héctor, de Confabulario, que son aforismos, precisamente, de Juan, sobre la... Sobre... La obra de Felguérez. De Felguérez, sí, sí. Lo importante de la obra de Juan, también, es que escribía sobre Felguérez, von Gunten, y durante muchos años te puede dar una cartografía, precisamente, en la crítica de arte de ello, ¿no? ¿Y esto es de Cuevas? Esto es de Cuevas. ¿Es de la colección de García Ponce? Es de la colección, sí, de García, si me permites, te quisiera nada más mencionar esta parte, que es muy importante e inédita, la primera vez que se exhibe. Resulta que el nieto de Lila Carrillo se pregunta, ¿no? Después si va a ver a Manuel Felguérez, lo publica en la nueva época de Confabulario, está electrónico. Y entonces, Manuel Ferguérez le dona su archivo, ¿sí? A Ricardo Guerra, que está en Mérida, y que generosamente hizo un punto y me contactó con él. Son cartas originales, correspondencia original. Aquí tenemos unas de Gómez Cicre, ¿no? Que en ese momento estaba dirigiendo la Organización de Estados Americanos, hicieron exposiciones, estuvo Cuevas, estuvo Felguérez, Lila Carrillo, obviamente textos de Lila Carrillo, y, pues, en esta generación que hablaba de Casa del Lago, ¿no? Y fotografías originales que Manuel Felguérez y Lila Carrillo fueron recopilando. Entonces, es importante porque es un documento único, que es una colección que nos facilita, ¿no? Y, perdón, para este apoyo de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, también es muy importante porque nos explica un poco lo que comentábamos al principio, de por qué desde el gobierno hay un sospechosismo sobre este movimiento artístico. Hay esta idea de que Estados Unidos está queriendo intervenir aquí, culturalmente, que están promoviendo la abstracción como un discurso contrario al nacionalismo, de la revolución, del muralismo. Entonces, hay un poco como esta idea de que hay un interés oculto, una agenda política a los Estados Unidos en su apoyo a este tipo de artísticos. Sin embargo, por ejemplo, estos pintores no fueron financiados. Sí, hay esa idea errónea, ¿no? Es decir, es una idea, en mi opinión, errónea. Bueno, no hay que olvidar el contexto de la Guerra Fría, evidentemente, ¿no? Hay que olvidar toda esta confrontación, este discurso agobiante nacionalista. Por eso las galerías, más allá de un espacio de venta, eran folos de reflexión. Claro. Y, obviamente, tanto Felgueres como Cuevas no fueron financiados por las propias galerías. Y, obviamente, pues las galerías no recibieron financiamiento, ¿no? Si queremos encontrar esta parte. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. No se vaya. Nos faltan ver cosas muy, muy, muy interesantes sobre esta exposición. Acompáñenos. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN40, donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque ustedes lo saben, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche, conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar. La pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompaña. Noticias República MX. Lunes a viernes, 22 horas. ADN40. Siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales. Acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos en la noche un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta. Con Alejandro Brod. Lunes a viernes, a las 18 horas. ADN40. Siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados, 11 horas. Y domingos, 15 horas. ADN40. Siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan. La información ágil y honesta. Sucesos que impactan. Los acontecimientos que marcan el día a día. De lo nacional a lo internacional. La información que tú necesitas. ADN40 en red. Lunes a viernes, 20 horas. ADN40. Siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad. El mismo contenido e información. La misma calidad. 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 Nos caemos de nuevo en el tramo final de nuestro recorrido por la exposición que reconstruye la relación entre Carlos Montsiváis y Juan García Ponce aquí en el Museo del Estanquillo. nos habíamos detenido frente a esta vitrina en donde hay unos cuevas que me imagino eran parte de la colección de García Ponce. Efectivamente, y ese es del estanquillo y ese es uno de la colección de García Ponce. Es maravilloso. Y un dibujo que hace Cuevas de Montevall. Un dibujo que hace Cuevas de Montevall en los cuadernos de Blay que generosamente el centro Blay proporciona en préstamo, pero Cuevas coincide precisamente con Montevall en Nueva York y le hace este dibujo, y la galería es una dedicatoria de Cuevas. De Cuevas a García Ponce, ¿le dedica el cuevario? No, a Montevall. Le dedica el cuevario, que era la colaboración que tenía en Excélsior. Efectivamente. Es una decisión prologada por Montevall. Efectivamente, es una decisión prologada que está aquí y está evidente, pues es un texto sobre José Luis Cuevas que hace Carlos Fuentes de la galería Midrachi, que fue muy importante en esta generación. Este es un cuadro muy importante que siempre tuvo Juan sobre Vicente Rojo. Es importante señalar también que Vicente Rojo fue entrañable amigo tanto de Juan García Ponce como de Carlos Monsiváis. Este cuadro está aquí, que se llama Señales. Aquí tenemos libros, una pieza única que Carlos Monsiváis hizo, cuyos aforismos fueron de él y seleccionados por él, y Vicente Rojo, que fue el portento del diseño. Aquí hay un gato, que efectivamente la relación de los gatos entre Monsiváis, entre Juan y Vicente Rojo, que también tenían este afecto hacia los gatos, dice, para Carlos es esta posible dedicatoria, y pues la dibuja a un vato. Este libro es interesante, importante. Es un texto que escribe García Ponce sobre Vicente Rojo, pero que el maestro Vicente Rojo interviene en todas las páginas del libro con obra de arte, o sea, se convierte en un objeto de arte. Y este es un texto de homenaje, precisamente, de artistas sobre la primera edición de Desconsideraciones, y pues la serie es México bajo la lluvia y esto. A Arnaldo Cohen, en la colección de Rogelio Cuellar, le regala, bueno, este es un cuadro muy importante, a mí personalmente me ha agradado mucho, de Arnaldo, y le regala a Monsiváis una bandera con el águila republicana, y hace un texto que dice, mi reino no es de este rumbo. Aquí vemos unas fotografías y unos cuadros de Arnaldo. Aquí hay una reunión en la ópera, con Lilia Carrillo, precisamente, está Juan, está Arnaldo, y este equipo de fútbol que existía, que se llamaba Pincel y Fibra, cuyo dibujo, pues ahí está Fernando García Ponce, está Corsas. ¿Qué le dibujó? ¿Un corazón? Sí, un corazón, era un corazón el uniforme, le puse un corazón, y pues este es un libro objeto de arte importante de la colección. También es importante señalar, dentro de los pintores importantes que Juan tenía, pues está, evidentemente Sanabria e Irma Palacios, que también ya constituyen, tanto él como los hermanos Castro Leñero, una aportación de la crítica de arte. Juan influyó mucho en estos artistas, precisamente en este movimiento. Hay obra de Hunter Gerson, pero también es importante señalar esto, no es una exposición sobre ruptura, aunque lo parezca, son los afectos, las colecciones, tanto de Juan como de Carlos, que se tienen, los puntos de encuentro que se tienen. Aquí tenemos el cuadro de Gabriel Macotela, que también es muy importante, esta novela, el cuento del gato, cuyo prólogo realiza Octavio Paz. Y luego se vuelve novela, se vuelve novela, hay cuento de novela. La revista Snob, que dirige Salvador Lleesondo. Y que el director artístico es Juan García Ponce, donde participa Leonora Carrington, que aquí tenemos una obra de ella, en esta mítica revista, que fue una revista muy importante. ¿Y esto de quién era? ¿De García Ponce? No, este es de Leonora Carrington. Ah, pero es de la colección. ¿De qué colección? De la colección de García Ponce. De García Ponce. Y esto es de la colección de Rogelio, Corsas, evidentemente con sus trashumantes de Corsas, y que en este texto de Alberto Gironella, pues hay un texto de García Ponce, es una de las cartas que le hace aquí. Quiero señalar, aquí la idea que para nosotros también, aquí está un libro, que se llama Pulcle, que hace Juan García Ponce, en esta imprenta madera, que era un simplemente muy importante que dirigía Vicente Rojo, pero que eran libros que se regalaban en diciembre, que no eran salidos comercialmente. Obviamente está... La de Enrique Fuentes, ¿no? Enrique Fuentes. Sí, que después... Se vuelve la librería madera. Se vuelve la librería madera. La entrañable librería madera. La librería de nuestro querido, ya desaparecido Enrique Fuentes. Fong Guten, gracias a su hijo Ips, cuando le dice que se está preparando esta exposición, él decide hacer un cuadro homenaje a Juan García Ponce que se llama La aventura del masacre, ¿no? Que es un homenaje, que es una presencia viva. Obviamente, conversando con el maestro, me planteaba que para él ya la forma en el trazo desaparecía para que se volvieran constelaciones del color y de luz, ¿no? Por eso podemos ver esta obra tan notable y ya la presencia de Fong Guten en esta obra. Oye, estaría padrísimo poder volver a recoger estas cosas, ¿no? De los cuentos de hadas a los cómics por Carlos Monsiváis. Sí, sí. Y además, bueno, aquí se exhiben otras cosas. Aquí también te va a volver a conmover, mi querido Héctor, ¿no? Pues que son el tuyento que tú dirigiste. Que son cuatro entregas, ya vimos una, Gajes del oficio, Lector como autor, Literatura y Enfermedad, donde Monsiváis habla sobre la relación tanto afectiva, ¿no? Como la trascendencia de la obra de García Ponce, ¿no? O sea, cómo fue la parte toral de toda esta generación, ¿sí? Que fueron desarrollando la novela pasado-presente, del cual señalamos. Y pues vamos aquí a ver obra de Fernando García Ponce, ¿no? Que evidentemente que a ti te conmueve, Fernando. Es de mis artistas mexicanos favoritos. A ver, pues expláyate, dale. No, bueno, simplemente me parece increíble porque trae a México o renueva muchas cosas que se ven en las vanguardias europeas, pero tardan en llegar aquí. El manejo que tiene de una abstracción como cubista en la que introduce el collage, esta idea de que la obra de arte rompe un poco el límite entre qué es arte y qué es la realidad porque va incorporando elementos de la vida real. Aquí vemos cartón, vemos burbados, ¿no? Ese tipo de cosas me parece maravilloso y que va muy a tono con todas las discusiones que se estaban teniendo en la época. Efectivamente, de las vanguardias, ¿no? En la época, efectivamente, ¿no? Muy bien. Este, nada más, ya estamos sobre el tiempo. Me comentabas una anécdota de Carlos Monsiváis durante la filmación de... Sí, de hecho, Mercedes Oteizia nos señalaba que cuando estaban grabando, ¿no? La película Los Bien Amados. La película Los Bien Amados, pues, era muy larga y entonces estaba Monsiváis, Manuel Felguérez, Pixi Hopkins, bueno, toda esta generación. Monsiváis aparece en la película Monsiváis aparece 30 segundos y entonces nos platica ahora que vino Mercedes, vio la película y nos dice que Monsiváis no le hablaba a nadie, ¿no? Y le dice, oye, Carlos, ¿por qué no nos hablas? Me dice, es que yo no hablo con extras, ¿no? Cuando obviamente iba de extras, ¿no? Y apareció 30 segundos. Y dice, yo no hablo con extras, ¿no? Es como un lado. También algo maravilloso que recuerdan ustedes es esta pregunta que le hace una periodista a Monsiváis diciéndole que es para usted la escritura y contesta a Monsiváis la posibilidad de no hablar tanto tiempo por teléfono. Sí, le dice a Juan, le dice, para Juan es la posibilidad de no tener tiempo para nada y para mí la posibilidad de hablar menos por teléfono, ¿sí? ¿Vamos para acá o no? Vamos acá, si quieren, vamos cerrando por esta parte, ¿sí? Toledo, ¿no? Toledo, que obviamente tiene una relación entrañísima con Monsiváis, bueno, aquí yacen las cenizas del maestro Monsiváis en una urna diseñada por Toledo y obra de Juan Soriano, que Juan Soriano es un artista muy importante, ¿no? en esta generación, ¿sí? Sí, pero se habla menos de él, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque realmente, pues, pero él fue portentoso, ¿no? No solamente, Juan decía que es importante porque la obra, la escultura de Juan Soriano, porque además diseñaba también Juan Soriano las escenografías y los vestuarios, ¿no? Para, para, para que tienen que ver, O sea, es un personaje memorable. Este es una, un cuadro que pertenece a la familia de un viaje que hace Juan García Ponce con Juan Soriano y que iban a chocar con una vaca que casi se matan, entonces le impacta tanto a Juan Soriano que hace este dibujo, ¿no? Y pues obviamente el gato Monsiváis. Estamos cerrando y aquí falta una artista. Y no podemos, y no podemos dejar de compartir con ustedes este portento. Joy Laville. Joy Laville, Joy Laville es, coincido contigo, es un portento, es un artista que de suyo contribuyó, no solamente en el arte mismo, también en la serie del volador ilustrando los libros, ¿no? Aquí yo quiero destacar esta figura tan notable de Joy Laville, esta es una de la colección del estanquillo y otra de Rogelio Cuellar, ¿no? Evidentemente Ricardo Martínez, pero sobre todo esta generación, yo insisto mucho en esta relación entre todo este grupo que se establece, ¿no? Que es irrepetible, ¿no? Esta generación, esta idea de creadores, Y bueno, pues obviamente Joy Laville no podía estar ausente. No, no podía faltar con dos cosas verdaderamente maravillosas. Esto es de la colección del propio Monsiváis. Esta es de la colección de Monsiváis y esta es de la colección de Rogelio. De Rogelio. Joy Laville, este, originario del Reino Unido y pareja de... Pareja de Joaquín Barguengoitia. Las portadas de esos libros en la... De Barguengoitia. En Mortís. Sí, Joaquín Mortís, la serie El Volador, precisamente. Son de Joy Laville. Bueno, pues mira, además que cosa, es de verdad maravilloso. Monsiváis andaba cazando estas cosas en la lagunilla, en Plaza del Ángel, este... Sí. Andaba viendo dónde se encontraba, dónde se encontraba. Y aquí, bueno, es una última foto, ¿no?, que toma Carlos Monsiváis y con Juan, donde es el homenaje que se le hace a Juan, precisamente, y que, bueno, pues es donde la alumna les pregunta qué es la literatura, ¿no? Y es, pues, con esto vamos cerrando, obviamente, con toda esta generación, como un homenaje a estas dos figuras torales de la literatura y el arte en México. Muy bien. Bueno, pues ha sido una oportunidad espléndida, Ángel, de volver a revisar a unos personajes entrañables, de volver a recordar libros entrañables, de volver a recordar momentos entrañables. Este... Es maravilloso que hayan hecho esta exposición, que hayan hecho este cruce. Felicidades. Pues muchas gracias, al contrario, siempre es un placer y un privilegio conversar con ustedes y pues gracias que el público sepa de esta generación que ha influido tanto para quienes no conocen la obra de Juan, se acerquen a esta obra y que van a reconocer seguramente también los estudiosos del arte, pero no nada más el Neva, sino la literatura, la portentosa obra literaria de Juan García Polo. Muy bien. Y volver a recordar, desde luego, pues al entrañable, el entrañable... Mi querido Carlos Mucinares. Mi querido Carlos. Es una exposición que nos abre los ojos a un personaje que ya lo hemos dicho, un poco olvidado, ya no tan leído como quizá lo fue en otro momento y pues es importante redescubrirlo a través de esta relación con la ciudad. Efectivamente, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Ángel, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este recorrido, espero que lo haya disfrutado y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Los mayores tesoros de las artes decorativas de China han encontrado un nuevo espacio de exhibición en el Museo Franz Mayer. Estamos con Abraham Villavicencio, curador de la exposición. Abraham, muchas gracias por recibirnos. Qué gusto tenerlos acá. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que esta colección de arte decorativo chino llega al Museo Franz Mayer? Bueno, tenemos aquí en la exposición cinco colecciones reunidas. En primer lugar, las piezas de arte chino, 93 obras que coleccionó Franz Mayer entre 1940 y 1960, que fueron el punto de inicio para ir realizando la curaduría de este proyecto. Invitamos dos colecciones más, la colección Alar, que prestó 62 piezas, la colección de Mariano Rivera Velázquez, que tiene algunos de los ejemplos más bellos que podemos recorrer en esa exposición. Y por último, invitamos a un par de colecciones más a las Galerías Cristóbal y una colección particular que nos permitieron incluir obras pictóricas que ilustran cómo China y su producción de porcelana, de artes decorativas, fue muy apreciado tanto en Europa como en América. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para conocer esta vastísima producción artística y encontrar en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, parte de este legado que China ha marcado para México. ¿Qué habrán ya para concluir? Dinos, ¿cómo definirías esta exposición en cinco puntos? Bueno, en primer lugar, belleza. En segundo lugar, pues porcelana, ¿no? Que fue un material que nosotros lo podemos ya hoy identificar fácilmente en muchos museos, pero fue toda una revolución tecnológica de la alfarería que fue posible gracias a arcillas blancas mezcladas con cuarzo y que inundaron prácticamente el mundo. En tercer lugar, creo que la parte de espiritualidad es otra palabra muy importante. Muchos de los emperadores de la dinastía Ming, de la dinastía Qing, formaron, participaron del budismo y en la exposición vamos a encontrar importantes obras como la porcelana blanca tehuá, ¿no? Que es donde ahora estábamos platicando, que da cuenta de esta profunda dimensión religiosa, ¿no? Muy distinta a los valores culturales de Occidente. Mitología, porque a lo largo de toda la exposición vamos a encontrar dragones, aves fénix, plantas que están cargadas con valores simbólicos y que se conjuga con la dimensión espiritual china. Y lo último que podría decir es innovación. Todas estas piezas no habrían sido posibles si no era por el muy agudo estudio de los materiales, por los contactos culturales que hubo entre China, con los misioneros jesuitas, con Francia, que les permitieron ampliar la gama de colores para decorar la porcelana y que siempre representó un reto, cómo crear obras nuevas, tanto para el consumo interno como para la exportación de estas artes decorativas chinas. Pues Abraham, muchas gracias por esta brevísima explicación de una exposición bellísima. Pues muchísimas gracias y los esperamos aquí en el Franz Mayer. El Museo Franz Mayer se encuentra en Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo pueden visitar de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La manera más fácil de llegar es tomando Metro Hidalgo y no se les olvide que si vienen tienen que traer su cubrebocas y guardar sana distancia.